Hola, hola, hola. Hola, hola, buenas noches Mayra de Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios ya. ¿Estás listo para arrancar otra sesión? ¿Y usted qué tal? Por aquí bien también, gracias a Dios. ¿Ya mejor de salirte? Todavía andamos así malitos. Está bueno, ya se va a recuperar, primero Dios. Primero Dios que sí. ¿Cómo va esa plataforma? Pues todo bien, solo que tengo duda en algo que le comenté el sábado. No, no, el sábado, el viernes pasado, perdón. Sí, recuerda, bueno. Fíjese que, no sé, yo como en esa plataforma, primera vez que tengo una clase aquí de parte de Instafor, ¿verdad? Entonces, yo cuando estaba haciendo el laboratorio uno, no sé por qué las que están buenas me salen como que estuvieran malas. No sé si solo a mí me pasa. ¿Por qué? No hicimos la consulta al grupo. Ajá, ajá, este, porque incluso estuvimos haciéndolo en una clase, las preguntas, ¿verdad? Entonces, y sí, o sea, están buenas, pero no sé por qué ahí me salen que están mal. Entonces, yo lo dejé así como que estuvieran, o sea, las malas las dije, y cabal me sale 33 de 33. Pero en realidad no es tan buena. No sé si dejarlo así. Pues creo que las puede cambiar. Pero si me salen, o sea, ahí en la plataforma salen que está, que no es 33 de 33. Entonces, no sé si después a la hora y la hora me van a salir malas. O sea, que ya prácticamente lo hizo. Y apareció el mismo resultado al cambiar la respuesta. Ajá, siempre me sale así. Y entonces las cambié y lo mismo. O sea, no sé ahí, no sé si solo a mí me pasa eso. Dice que a mí me gustaría que hicieran esas preguntas en el grupo. Porque hay personas de soporte técnico que pueden ayudarles. Sí, porque incluso tengo un amigo que es compañero del trabajo y él también está estudiando. Lo mismo, pero él está estudiando el avanzado. Entonces, yo le comenté eso. Y dijo que a él también le pasaba eso mismo. Quizás, ajá, tiene que ser algo de la plataforma. Sí, pero la verdad es que hay que revisar bien. Vamos a tomarle en cuenta algo. Vaya. Pero sí me gustaría, como le digo, que lo mencionara el grupo. Vaya, está bien. Sí, porque tengo dudas sobre eso. No voy a hacer que la hora y la hora me salgan malas. Sí, la verdad es que tiene razón, es de hacerlo para que nos despejen esas dudas y nos digan qué hacer, ¿verdad? Y no, imagínense que usted lo vuelva a hacer y hoy se saque en él. Ajá, eso, en eso era que yo tenía bastante dudas. Entonces, sí, voy a comentar eso en el grupo. Vaya. Tal vez a otro compañero le pase igual. Excelente. Vamos a estar ahí pendientes de la respuesta que le brinda, Mayra. Vaya, gracias. Porque es con respecto a la plataforma. Gracias. Vaya, excelente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, si gusta, me hacen el favor y activamos nuevamente las cámaras. Aquí ven sus cámaras, por favor. Tengo problemas con mi cámara, no me funciona. Ok. Vamos a ver. Tenemos once participantes. Vamos a esperar que me faltan, me parecen nueve participantes. Vamos a, esperemos que se conecten los demás. ¿De acuerdo? Ok, sí, activó Jessica González. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya, si pueden los demás que se van conectando, doce, activen para que, para la foto. Ahí va a quedar ya grabado, ¿verdad? Vaya, excelente. Muy amable a todos. Bienvenidos a otra, a otra sesión más. Y antes de comenzar, yo quiero que me digan qué estuvimos trabajando, qué aprendieron. Bueno, ¿cuáles son los puntos que estuvimos viendo? Vamos a ver. Hola. Vimos los filtros y también aprendimos a usar el buscar B. Excelente, a buscar B. También vimos la diferencia entre función y fórmula. La diferencia entre función y fórmula. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere ayudar? ¿Y a nadie? Los errores también que se, que en los datos. Correcto, vimos una serie de errores que nos pueden aparecer en Excel a la hora que estamos utilizando fórmulas, ¿verdad? Revisando cálculo. Dígame, Brian, José Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches, acá, ya iniciando una nueva semana, esperando aprender algo nuevo. Excelente, José Alfredo. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Bienvenido. Gracias. Bien, fíjense de que según las clases y el tema que vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a, vamos a desplazar esta otra. Y entramos a la, a la clase. Entramos a la clase 3.2, es decir, clase 12, sección 3. Y se llama herramientas de formularios, ¿verdad? Herramientas de formularios. ¿Cuál es el objetivo que tenemos para esta sesión? Capacitar a los participantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de la base de datos. Ok, gracias, Marta. Así es, ¿verdad? Alguien tiene activo su micrófono. Bien, capacitarlos a ustedes para que aprendan a utilizar las herramientas de formulario, el acuerdo de formulario, para que optimicemos, oiga bien, el tiempo de ingreso de la información o de la construcción, para la construcción de la base de datos. Y luego tenemos acá una reflexión. ¿Quién me hace favor de leer la reflexión? Con gusto. Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar. Así es. Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, con la práctica, con los procesos. Pero para eso, has de empezar. Vamos a iniciar. Y ustedes ya comenzaron con Excel básico, ¿de acuerdo? Quiere decir que lo que viene ya va a ir poco a poco, el grado de dificultad va a ir aumentando hasta el final de llegar a conocer Excel intermedio y Excel avanzado. Herramientas de formulario. ¿Ustedes saben qué es un formulario? ¿Ustedes podrían decirme qué es un formulario? Una hoja de datos de información. Una hoja de datos de información. ¿Qué más? ¿Quién más nos colabora? ¿Un formato de registro? Un formato para registro. Para registro. Bien. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que quiera aportar una idea? También podría hacer formulario como para cosas de inventarios. ¿Llevar inventariado algo? Fíjense que justamente cuando estamos trabajando los inventarios, los formularios, perdón, es que lo que hacemos en un formulario es depositar una serie de información que después puede hacer esta analizada, ¿verdad? Puede ser esta analizada y para darle justamente tratamiento. Entonces, cuando ustedes llenan un formulario, en un formulario podemos encontrar una serie de preguntas de diferentes tipos, como pueden ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, falso verdadero, una idea larga, etc. ¿De acuerdo? Ustedes van a completar un formulario. Y cuando hablamos de formulario, es que voy a volver a poner Excel. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, voy a colocarles nuevamente Excel. Si estamos utilizando un formulario, imagínense de que nos hacen cuestionantes, de repente vamos a responder, vamos a responder, ya sea a una alternativa así, o a una alternativa, no. Y según la pregunta, Excel básico. Y de repente, usted lo que hace, en la pregunta número uno que le haga, por ejemplo, la agregamos aquí. Y no vamos a llegar. Vale, solo pegué el uno, vamos a copiar. Dice dónde pegué ese texto. De repente lo queremos copiar y no está ubicado, no lo queremos. Dice, pregunta número uno. Y luego, acá. Y sacamos esto. Y le damos esta columna. Y luego, a la hora que nosotros vamos a responder, un formulario de preguntas simples, sí o no. Le dicen, estudia Excel básico. Usted dice, sí, le da un sí. O agrega una X, ¿de acuerdo? Y luego le preguntan. ¿Conoce la pantalla de Excel? ¿Verdad? Y usted dice, sí. Entonces, con solo este hecho en el que estamos respondiendo. Y ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya las herramientas digitales también están tomando un mayor auge. De tal manera que cuando usamos las herramientas digitales, también lo que hacemos es completar formularios. Y los formularios, usted puede revisarlos, pueden autocompletarse o no. A veces ahora, saliendo a utilizar las herramientas digitales para facilitar más el trabajo, el proceso. Justamente cuando estamos trabajando lo que es el contenido, si ustedes ven, en esta parte de acá, permítanme, en esta parte de acá, ustedes pueden observar que tenemos un formulario. un formulario con el nombre hoja. Fíjense bien. Este es el nombre de mi formulario que representa el nombre de mi hoja donde tengo creados mis datos. Y al decir que las tengo creadas es porque tengo en Excel mi hoja dividida para que pueda capturar la información. aquí estamos utilizando esto pero con un asistema. Con un asistema. Por eso dice, esta herramienta sirve para ser más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta ventana tenemos que habilitar y ya tener un entorno que incluye una tabla con sus respectivos campos. ¿De acuerdo? Entonces, este es un formulario utilizando las herramientas para que se nos haga más fácil. ¿Verdad? Utilizando un asistente. Pero bien, a mí me interesa también que ustedes conozcan esta parte. ¿Qué es lo que a qué le llamamos nosotros formulario? Y son prácticamente herramientas que nos permiten recopilar información de manera estructurada. Y por supuesto, organizada. Estos formularios se generan utilizando las funciones de Excel para diseñar un conjunto de campos o preguntas para que los usuarios que ingresen información en celdas específicas. Es decir, hay una celda llamada DUI, hay una celda llamada apellido, hay una celda llamada nombre. Y eso se llama campos. Esa es una tabla. Pero es un nombre único, es un dato único. También se le llaman tablas en nuestras bases de datos. Estos formularios en Excel son bastante útiles. Pero yo hago una observación. Si estamos trabajando formularios y los creamos en Excel, ustedes saben de qué quieras o no, va a costar un poco. ¿Por qué creen ustedes que les costaría? ¿Por qué creen ustedes que les costaría utilizar los formularios en Excel? No sé si ustedes han trabajado, pero la pantalla que yo les presenté al principio, vamos a ver cuál era. la pantalla que yo les presenté al principio, representa, permítame, representa un formulario. Fíjense que estos formularios cuando inicia Office comenzaron utilizando un programa que se llamaba Microsoft Microsoft Access, que era un programa como gestor para formularios y con relación a la base de datos. Entonces, esto que ustedes ven aquí es un formulario tomado de unos campos en Excel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Veamos ahora. cuando hablamos de formulario vamos a encontrar una serie de formularios para Excel. Uno pueden ser formularios de entrada de datos y hay que recordarles algo, cuando hablamos de sistemas o de formulario, en los formularios ustedes pueden hacer, pueden operar las funciones bien básicas, bien básicas, que son ingresar, eliminar, consultar, modificar, ¿de acuerdo? Esas son prácticamente las las acciones que ustedes pueden hacer en un formulario, guardar, consultar, eliminar, modificar, ¿de acuerdo? Entonces, es como que estamos guardando en un, en una tabla, en una base de datos, vean entonces los tipos. En los tipos de formulario que podemos trabajar en Excel y Excel no es específicamente de formulario, sino que sale más fácil utilizar una macro o el lenguaje Visual Basic, se puede integrar con facilidad los formularios, pero aquí estamos hablando de, de, de otro idioma, de otro lenguaje, ya no es Excel, sino que utilizar de Visual Basic estamos, estamos utilizando instrucciones, ¿de acuerdo? eh, que le vamos a dar a la máquina para que las ejecute, ¿de acuerdo? no es solamente de agregar una tabla, de agregar unos campos, entonces, tenemos formulario de entrada de datos y es para recuperar, para recopilar información, tenemos formularios para encuesta, recopilamos información de los usuarios en una variedad de temas, opiniones, preferencias, comentarios, estas pueden ser preguntas abiertas o preguntas cerradas. En la anterior, ¿quién me hace el favor de leerme esta parte? Yo lo haré. Formularios de entrada de datos. Este tipo de formulario es el más común y se utiliza para recopilar información de los usuarios en un formato estructurado. Se pueden incluir diferentes tipos de campos como textos, números, fechas, listas, desplegables, botones de opción, etcétera. Perfecto, ya lo dijo Brian. Podemos agregar texto, números, fechas, listas desplegables, botones de opciones, etcétera. En los formularios de registro, aquí prácticamente es para registrar información de usuarios como asistencia. Asistencia registro de horas trabajadas, registro de gastos. Formulario de pedido, según su nombre lo indica, es para que los clientes puedan hacer pedidos o en este caso los clientes pueden hacer pedidos a sus proveedores también. Formularios de comentarios o sugerencias. usted viene a ver un formulario y dice, disculpe, tiene espacio para que nos atienda y le vamos a hacer dos, tres preguntas y ahí va. ¿De acuerdo? Entre los formularios más importantes, fíjense bien, tenemos los que encabezan la lista y según esto siguen sus variantes y es que la verdad que ofrecen una serie de beneficios, bienvenidos, de beneficios y se pueden utilizar según las necesidades y el propósito. Formulario de datos, útil para ver y manipular datos en una hoja de cálculo. Hoja de cálculo con control de formulario, oiga, permite crear formularios personalizados con diferentes tipos de controles, como botones, casillas de verificación, etcétera. Y los formularios de Visual Basic que acabo de mencionar, prácticamente son formularios de Visual Basic personalizados con este tipo de lenguaje, Visual Basic. ¿Qué significa Visual Basic for Application? Entonces, podemos crearlos utilizando una serie de códigos, de instrucciones, ya les voy a mostrar más o menos cómo. En este caso, los formularios de datos de los usuarios pueden ingresar datos estructurados, que van a ser fácil de leer y evitamos y evitamos errores también de ingresos. Ahora, tenemos también este tipo de formularios, podemos editar datos de manera muy rápida y eficientes. Podemos ver la lista de registro en una tabla. Lo que hace diferencia es que sea fácil de encontrar y de acceder también. podemos realizar búsquedas y filtrar ordenación y ordenar información, ¿de acuerdo? Cuando estamos trabajando los formularios que se refieren a lo que nosotros vamos a trabajar en Excel, es que cuando estamos trabajando usamos una parte, fíjense bien, tenemos la pestaña archivo, ya saben dónde nos va, inicio, insertar, fíjense bien, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vistas, programador, en la parte del programador nosotros podemos agregar una serie de controles de formulario, vean eso que está en pantalla, ahí, ahí, no sé si ustedes lo han observado pero tenemos los controles de formularios que permiten en este caso agregar un botón control de formulario, podemos agregar un cuadro combinado, podemos agregar las casillas de control, podemos agregar los botón de opciones, podemos agregar un cuadro de lista y por supuesto un control de número que sería el formulario, unas son normales y la otra cosa es para que la useamos en si nosotros estamos creando algún archivo web también, aquí tenemos lo mismo, lo único que la aplicación es totalmente inferior, entonces aquí es donde manejamos estos elementos de formulario, veamos otra cosa, vaya, si ustedes pueden ver acá lo que yo les acabo de mencionar es que cuando hablamos en Excel podemos, vimos el nombre de botones, vimos casillas de verificaciones, cuadros de texto, lista de plegables y botones de opción, fíjense bien, eso nosotros lo podemos trabajar y era lo que les mostraba, bien, aquí tenemos estos datos que insertamos, botones de control de formulario o nos vamos a los controles activos, de acuerdo, y estos formularios son los que podemos crear en Visual Basic, aquí en editor ya sería Visual Basic y para acceder tenemos que darle clic desde la pestaña desarrollador en la cinta de opción, vamos a ver si es cierto, fíjense bien, cuando le demos clic, cuando va a aparecer un formulario de este tipo indicando cuáles son los objetos que vamos a manejar dentro de nuestro formulario, para ello ustedes deben de conocer un poquito del lenguaje de Visual Basic y utilizar las instrucciones de acuerdo, y utilizamos las instrucciones, este es un ejemplo de una vista de Visual Basic ahí lo tenemos nos vamos a ir a Excel permítanme nos vamos a Excel y aquí tengo un ejemplo piensen bien voy a agregar un ejemplo y es que para que nosotros trabajemos los formularios yo voy a mostrar algo aquí y díganme qué ven de diferente en los accesos directos la barra de acceso rápido o acceso directo vamos a ver qué ven ustedes de diferente acá le aparece la opción filtro y formulario que generalmente por lo menos en mi Excel no aparece el lugar si les aparece a ustedes la opción programador no a mí no me aparece a mí no me aparece tampoco no me aparece porque tienen una versión beta de Excel pero no les aparece una pregunta dígame y la y la opción de desarrollador es la misma no 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 es diferente ahorita lo vamos a hacer yo estaba bromeando que estaba utilizando una versión beta no 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 Excel es Excel de acuerdo fíjense que cuando nosotros vamos a archivo váyanse a archivo ustedes por favor con su computadora váyanse a archivo y me avisan me avisan cuando estén ya en la opción archivo cuando estén en archivo ya estoy excelente aquí aparece una opción llamada fíjense más miren más dependiendo el Excel que ustedes tengan tienen que ver la opción llamada valga la redundancia opciones véanla por favor ya ya la vieron entramos a cambiar la cinta de opción le damos clic acá y cuando le damos clic nos va a aparecer esta ventana dígame dígame ok vamos a ver que podemos ver en esta ventana fíjense yo voy a extenderla acá vaya dígame cuáles son las opciones que tiene usted en su Excel para que que las verifiquen y me diga si son las mismas ok dígame general fórmula datos revisión guardar idioma si me aparecen esas opciones ok entonces me aparece nada más al final una que dice también centro de confianza pero si me aparecen todas las que le aparecen a usted ok esto verdad centro de confianza acá se acuerdan de la primera clase que vimos más o menos verdad si más o menos si más o menos estuvimos trabajando lo que era la cinta de opciones fíjense que cuando abrimos acá personalizar cinta de opciones acá ustedes pueden ver comando más utilizado comandos que no están en la cinta de opciones todos los comandos macros etc entonces aquí le damos comando más utilizado y a mi derecha me aparece las pestañas principales como yo ya lo tengo observen como yo ya lo tengo agregado por eso me aparece aquí ya por eso me aparece aquí si le damos todos los comandos y pueden ver ustedes tienen abierto excel hagan esto miren todas esas opciones ya la he ver y quitado si la opción programador puede aparecer como desarrollador también así es correcto en el cuadro me aparece desarrollador pero igual no la tengo habilitada por eso es que no me aparece en la opción principal así es que opción le apareció aquí donde están vamos a ver Luis quien me respondió Alfredo yo sería si estaban los comandos más utilizados ok comandos más utilizados y aquí los tenemos yo en este caso que tengo aquí código que tengo programador ya lo agregué busquen la opción programador que aparece en esta parte y me la pasan aquí diciendo agregar para que aparezca en este caso yo le he agregado en la pestaña vistas miren acá vistas luego sigue programador y dentro del programador encontramos códigos de acuerdo complementos controles vaya búsquenla y me avisan búsquenla avísenme y agréguenla también yo ya la agregué ya la agregó excelente porque aquí miren sí ya la agregó ahora busquen esta parte de personal ¿me puede repetir por favor cómo hago para agregarla? bueno estamos trabajando los comandos más utilizados ¿verdad? entonces lo que nosotros tenemos acá es que estamos yo le voy a dar todas las pestañas y lo que voy a hacer yo es voy a agregar esta miren y aquí tenemos programador todas las pestañas y aquí aparece programador observe si ustedes observan aquí están estas opciones datos revisar vista programador excel sí y aquí está programador ¿qué es lo que van a hacer ustedes? como yo ya la tengo activada no parece nada ustedes le van a decir agregar háganlo me avisen cuando le hayan agregado es que no veo esa opción sí igual yo no veo esa opción aquí a todas las pestañas tal vez les aparece como desarrollador sí por la pregunta que sí ya no sé ser feo vean acá los comandos más utilizados miren observen lo que veo aquí forma fuente etc luego aquí comandos que no están así sí aquí todos los comandos sí y usted busca la que quiere bien ustedes pueden buscar desarrolladores desarrolladores o desarrollador o programador me avisan cuando ya esté comandos más utilizados y todos los comandos la encontraron no la verdad no no la encuentro vaya alguien más la encontró por favor a mí sí me salió me fui a todas las pestañas y ahí me dio la opción de pestañas principales y de último está desarrollador lo que dice aquí revisar vista programador entonces cuando se habilita aquí es porque yo la puedo elegir y la puedo pasar de acuerdo bien a la verdad formato de imagen analizar toda la dinámica y bueno yo puedo pasar la que quiero encontramos programador donde me han encontrado ustedes la opción formulario vamos a ver fíjense que si yo me voy a ver esta parte voy a cerrar esto barra de herramientas eliminar barra de acceso rápido personalizar las introducciones contraer las introducciones y vamos a agregar formulario ¿dónde están los formularios? ¿quién me dice dónde están los formularios? hola en la opción de programador de programador de desarrollador aquí tenemos los formularios piensa bien todas las pestañas formato de forma se encuentran todos los comandos así es todos los comandos sí todos los comandos y usted comienza a buscar están ordenadas en orden alfabético lo que voy a hacer es que voy a fíjense lo que tengo acá acá dice nuevo personalizar y qué es lo que puedo quitar de acá rehacer deshacer etcétera y aquí dice eliminar de la barra acceso rápido si yo quiero la elimino ¿de acuerdo? pero necesito trabajarlo entonces no lo voy a eliminar ok indíquenme quiénes ya la encontraron todos formulario en mi caso estoy utilizando por el momento una versión de así online digamos de de Microsoft Excel porque me reiniciaron la laptop hace poco se me borraron los programas y tendría que instalarlos y prácticamente me pide que pague para obtenerlo entonces usted está utilizando digamos que estoy utilizando en línea me meten en Chrome y ahí me aparece 365 Microsoft el Office 365 sí excelente vaya encontramos la opción de formulario ¿verdad todos? sí en mi caso sí bien entonces cuando me lo agrega se me viene para acá ustedes pueden agregarla donde quieran yo en este caso la tengo aquí ¿dónde la agregaron ustedes? díganme dónde la agregaron yo la agregué como nueva como nueva pestaña como nueva pestaña la pueden agregar aquí ustedes pueden modificar esta pestaña del menú archivo inicio insertar disposición de página fórmula dato revisar vistas programador en la en la pestaña o en la opción programador nosotros encontramos esto encontramos propiedades ver código y cuando le damos le damos ver código nos aparece las el proyecto de visual base nos aparece el proyecto de visual base aquí está aquí están las hojas que se trabajan si van a agregar una ventana luego después de esa ventana van a agregar otro aquí está esto esto para trabajarlo es necesario que ustedes conozcan visual base o por lo menos algunos códigos de visual base ¿de acuerdo? pero ahí vemos ver código ejecutar código de diálogo modo diseño insertamos yo solo voy a agregar este ejemplo vamos a ver esa es una casilla de verificación y ustedes que hay una pregunta que decía sí ¿sabe modificar voy a ampliar todo esto en mi zona y voy a borrar el suelo colónico ¿sabe modificar ustedes la barra de acceso directo vienen y la opción ¿de acuerdo? este es un formulario estamos llenando un formulario ¿de acuerdo? por eso es que de acuerdo a lo que yo les estoy mostrando les decía ¿dónde es que encontramos la opción de formulario? en mi caso ya la voy a borrar todo miren a ver el inicio borrar todo ya estamos acá bien portal entonces acá nosotros podemos comenzar a trabajar los formularios vamos a hacer de caso que este va a ser el id este va a ser el nombre completo ¿verdad? aquí va a ser el cliente vamos a ver id cliente ¿qué más podemos agregar? podemos agregar correo etc fíjense lo que voy a hacer debo de agregar más datos vamos a ver producto precio ¿verdad? entonces acá vamos a hacer una tabla con el objetivo que después lo vamos a convertir en formulario vengo elijo todo esto que voy a llenar y ¿dónde me voy a ir? primero voy a irme a vista para leer también con la presentación aquí están ahora lo que yo necesito es aplicar todos los modos también aquí lo tenemos bueno ¿ok? centramos en estas también y tenemos una tabla ¿de acuerdo? yo para este ejemplo voy a tomar estos nombres y vamos a ver vamos agregado preferida vendedor uff no fui ahí también ok voy a agregar una que se llame vendedor lo puedo hacer aquí escribo vendedor ok y los vendedores ¿quiénes van a ser? van a ser ok y aquí están ya este es nuestro nuestra tabla ahorita no hemos creado una tabla automática bueno vamos a ver fíjense lo que voy a enseñar acá aquí tengo producto vengo elijo una de estas y vamos a ver si lo agregué tabla también tabla y ya incluye encabezados aceptar ahí está nuestra tabla fíjense bien cantidad 1 vendedor luis compro 3 ¿qué compro le voy a decir? cemento ¿cuál es el precio? 10 dólares entonces acá yo tengo que ver qué fórmula le va a aplicar vamos a decir que va a ser producto abro paréntesis y me voy a conocer la cantidad por el precio abro paréntesis y aquí vamos a encontrar errores por las celdas que estoy que estoy modificando ¿bien? vamos a revisar bien esto ok aquí me equivoqué producto ok ahí está vamos a ver si estoy haciendo bien la multiplicación cantidad 3 el precio unitario es este ok vamos a ver producto igual miren vamos a ahorrar esto producto igual este miren como estoy seleccionando el producto digo este y este control y este ahora vean ustedes si está correcto miren número 1 acá presión F2 miren seleccionamos cantidad que sigue ahorita para multiplicar o sigue según lo que me indica punto y coma precio cerro paréntesis y le doy enter vieron eso vayan sí 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 vaya entonces lo que yo hago acá simplemente copio esta formula pero aquí viene lo más fácil miren y los formularios donde están mis ustedes no estamos viendo formularios sí estamos viendo formularios ok vamos a ver si yo quiero activo y puedo activar miren el que activé es filtros entonces estoy aquí yo vengo y voy a darle click al ícono formulario tengo que estar en un lugar de ellos miren formulario vale vean lo que tengo ahí quiero que alguien me explique que aparece de donde me tomó esos datos cuál es el nombre de la hoja vamos a ver ayúdenme vamos a ver quién me va a ayudar los datos se los se los tomó del encabezado de la tabla el nombre del vendedor la cantidad del producto como los títulos de la tabla ajá excelente ¿qué más? ajá ¿qué más? y los datos los tomó de la línea que tiene información así es los datos de títulos o de capos como son encabezados me los va a tomar según los datos que yo tengo en mi tabla vaya pero fíjense bien esto aquí viene lo que lo que me da hace un formulario yo le puedo dar clic en cualquier lado de esto y en ningún momento miren en ningún momento me lo va a modificar si oye en el clic porque estoy trabajando ya el formulario ahora bien me voy a cambiar cómo voy a desplazarme aquí puedo escribir el ítem y puedo desplazarme dándole está miren de acuerdo entonces usted vino y dice quiere hacer una factura quiere hacer un cuadro de notas quiere hacer mi inventario puede y quiere hacer muchas cosas acá de acuerdo cuáles son las funciones básicas de un formulario en un formulario puedo agregar piense bien puedo eliminar puedo modificar puedo consultar o lo que buscar de acuerdo puedo hacer las operaciones básicas de un formulario puedo guardar puedo eliminar puedo consultar puedo modificar de acuerdo ahora veamos yo escribo ítem número 2 vendedor vamos a agregar que es Jessica piensa bien Jessica tab cantidad 5 5 que llevó vamos a decir que se llevó 5 tiros cuál era el precio de los tiros valían 3 75 de acuerdo cuando yo le dé el nuevo vamos a ver qué hace vamos a ver que desde el desde la el formulario nosotros podemos ingresar digamos un nuevo un nuevo vendedor y todo lo que es o venta el producto el precio y todo perfecto así es José Alfredo o sea que el formulario me va a facilitar no venir para acá a cada uno ir escribiendo ¿de acuerdo? para no ir saltando de celda en celda hacia abajo sino simplemente ir poniendo la información del formulario y automáticamente la tabla va a ir actualizándose la verdad es que el formulario si se ve cuando leímos la primera parte lo que hace es optimizar el hecho de insertar los datos ¿de acuerdo? eso es lo que hace agregamos uno más tres vendedor vamos a agregar que es Stephanie ¿de acuerdo? y la cantidad que llevó son dos productos que compró candados ¿verdad? compró candados y algo ¿cuánto compró? dos ¿cuál es el precio? nueve dólares le damos un nuevo ok miren donde me lo aventó y la pregunta es ¿por qué me lo aventó aquí? ¿sí? es por la forma en que ustedes van agregando los datos entonces yo vengo y le doy buscar siguiente buscar anterior miren observen esto desde aquí ¿sí? ustedes aquí pueden ir viendo ¿de acuerdo? entonces lo que nosotros vamos a hacer es eso el resplandor de la lámpara entonces lo que nosotros vamos a hacer es seguir agregando registro agrega un nuevo ítem sería cinco un vendedor sería mario la cantidad van a ser seis ¿qué producto? vea bien alambre mar ¿qué vale? unos puntos cinco si lo orientan observen me lo agrego tengo esa duda ok dígame este ¿por qué por qué cuando ingresa un nuevo lo lo aparece aleatorio digamos porque esperaban que apareciera todo en orden va de arriba hacia abajo sí vaya hay otra hay otra cosa importante Excel trabaja con formularios una cosa es trabajar los formularios con Excel lo otro es hacer una macro siempre con Excel o utilizamos la herramienta de Visual Basic pero solo en programación que me indica y según la programación de ustedes según los códigos que no duplique el número de ítem ¿de acuerdo? o de ID que vaya haciéndolo de manera secuencial cuando termine uno termina este y se va así y no va a saltar para nada vamos a hacer un ejemplo ahorita vamos aquí ¿bien? y vamos a agregar por lo menos algo aquí vamos a agregar formulario de vamos a agregar el buen solo formulario de no aquí viene su ID aquí viene su nombre nombre completo ampliamos reducimos nombre completo ahora ¿qué más? nota uno nota dos y aquí promedio ¿de acuerdo? entonces ustedes vienen y le comienzan a quitar algunas cosas que no les parecen y armamos esta tabla ¿bien? ¿bien? armamos esta tabla ¿de acuerdo? entonces yo vengo y para no estar metiendo bordes ni nada me voy acá simplemente a insertar una tabla mi tabla tiene encalzados ¿sí? entonces ahorita tengo mi tabla mi tabla yo quiero un formulario bueno tengo que ver acá los datos que voy a introducir pero acá tengo que agregar lo que es la función esta es una fíjense bien ¿qué le vamos a dar? ahí me está indicando punto y coma y esta es la vamos a darle enter vamos a vamos a cerrar si nos hemos o no equivocado fíjense bien encabezados voy a borrar esto voy a borrar todo esto porque no tengo ningún otro dato vale me aparece los nombres de esta manera igual nota uno más nota dos ¿de acuerdo? observe el nombre que aparece arroba nota uno arroba nota dos ¿por qué Brian? podría ser porque no hay no tiene este no tiene no tiene nota y no tiene cómo calcular ok ¿qué más? dos voluntarios más ¿por qué? porque todavía no hay datos digamos nombres ni la nota me aparecen así ¿se acuerdan de estos datos? porque se está convirtiendo en una referencia no gracias ¿qué más? vamos a ver porque estoy usando una fórmula no ahí me aparece ahí no me aparece de seis más es seis porque no son números no ahí no estamos ocupando fórmula tal vez porque es una tabla es una tabla número uno estamos bien y lo otro vamos a ver si se acuerdan cuando yo me voy a esta parte vamos a ver quién se recuerda porque las están nombradas las celdas porque hemos piensen bien porque hemos almacenado los rangos de la selva nota uno y nota dos ¿de acuerdo? por eso es que nos aparece así bien aquí está el promedio presión f2 bien y aquí está igual arroba nota uno más nota dos vamos a ver nombre completo ok ok José Alfredo nota uno seis siete si ustedes ven acá yo no he agregado entre dos por si me lo da va bien seis fíjense bien seis y siete ¿cuánto hacen? hacen tres tres entre dos ¿cómo queda? ¿hola? seis punto cinco ok vamos a ver aquí y lo hacemos ¿observa? seis punto cinco una de las ventajas de utilizar las tablas es que ya me da todo ahora bien me ubico aquí en ID y ¿dónde me voy? me voy a ir al formulario miren ahí estaba ¿de acuerdo Jaime? de acuerdo de acuerdo entonces lo que hizo es que me auto generó mi formulario ¿dónde es que está? ¿cuál es el nombre? ojasei que es mi ojasei aquí le doy nuevo ¿verdad? nuevo y le damos y es el 46 tab nombre completo Jessica 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 6 8 ok enter mira la tira y esta es la gran dificultad cuando nosotros estamos trabajando en Excel pero justamente lo formular el otro tipo de formulario nosotros tendríamos que ir eliminando lo que se refiere a los tendríamos que ir grabando las acciones como un macro ¿sí? me ubico acá quiero ver en dónde me aparecería para guardar vamos a ver de nuevo vamos a ver aquí nombre Luis ya y aquí está he agregado un nuevo registro y sólo vean dónde me lo agrega entonces algunos lo que recomiendan es cuando trabaja en un formulario uno lo hacemos con macro o lo hacemos con visual basic definitivamente visual basic y la otra sería que utilicemos otra herramienta pero sí aquí en Excel podemos trabajar Excel formulario y ahí me lo da Jaime ¿sí? sí entendible entendible excelente entonces sólo usted lo que hace es nombre damos venta ¿de acuerdo? son entonces viene alguien y este es mi formato para llevar el control que dice este es mi formato para escribir el control y le demos esta parte yo vengo me ubico en una de ellas nombre venta zona aquí no he hecho ningún proceso me ubico en una celda y lo en macro veamos si me aparece Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué sección de la lista contiene las etiquetas columnas ¿qué fue el cambio que estuvimos haciendo? ¿bien? si lo tengo ahí está el mensaje agregamos esta tabla aquí lo tenemos tomamos el formulario y ahí está miren Ceci Ceci Romero comprendió hola Ceci Estefany José Alfredo Marta Lizette Jaime comprendido comprendido ok vaya estamos entendidos entendible lo que dijo bien entonces estás haciendo formularios con asistentes el otro indica hacer formularios utilizando macros ¿qué son las macros? las macros son una serie de instrucciones una serie de procedimientos o de acciones que se guardan con el objetivo de que las operaciones se hagan bien prácticas ¿de acuerdo? esa es con relación a las macros más sin embargo voy a pedirles de favor que me envíen acá a criterio de ustedes ya a criterio de ustedes que me diseñen una tabla ¿sí? me diseñen una tabla pero que en esta tabla fíjense bien usted me tiene que agregar los nombres de los campos cuando creen los nombres de los campos le dan la tabla que es esta ¿de acuerdo? y lo completan y cuando le demos la tabla que me completa toda la estructura ¿sí? usted sabe que arroz está apareciendo entonces lo que hacemos es simplemente ir completando estos datos que me va pidiendo mi formulario pero mi formulario vuelvo a mencionar y de vamos a ver a pedido el descuento un ejemplo precio a lo total entonces vengo yo y hice esto como en la tabla la agregamos la he desplazado no veo formulario y ahí está ¿de acuerdo? entonces quiero que me diseñen un formulario de su propia creatividad de acuerdo al trabajo que ustedes realizan o en el que se desempeñan me lo envían y lo revisamos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? si está bien de acuerdo bien si gusta activen por favor las cámaras antes de cerrar se los voy a agradecer activen sus videos vamos a ver tres está ahí nueve doce si estamos más que bien yo lo felicito y que bueno porque debemos de completar el número de participantes que se inscribieron debemos de darle seguimiento por favor completen la plataforma ¿ya? en mi caso no la escucho muy bien porque ya se viene la tormenta así que ahorita solo activo la cámara porque no la escucho ok Claudia si me escucha ¿verdad Claudia? si hoy si la escucho excelente bien todos Stephanie Jessica Cecia algunos que son nuevos a rostro ¿verdad? no ahora lo que pasa es que se escondían ajá yo si la escucho excelente ya apareció un milagro y Carla todavía bien tenemos que terminar ¿de acuerdo? más adelante vamos a conocer lo que son los formularios utilizando las macro que quieren más trabajo más cuidado y nos vamos a ir acercando a excel intermedio y luego nos vamos a excel avanzado ¿de acuerdo? cualquier pregunta que ustedes tengan pueden hacerla al grupo igual se la voy a responder y me mandan el ejercicio que les he pedido según lo que ustedes quieran hacer acuérdense que en una tabla en una tabla si usted hace una operación al crear la tabla copia la fórmula hasta el último registro mientras usted hace una matriz y completa los bordes no le va a copiar lo que son las fórmulas ¿de acuerdo? eso no lo va a copiar así que yo esperaría que me manden esa tarea y nos vamos a ver el día de mañana ¿de acuerdo? de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo buenas noches a todos igual gracias buenas noches 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 buenas noches